Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en el paseo de la plaza de Buenos Aires y cuando han pasado 6 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada al casamiento, pero hoy vamos a poner el acento en la luna de miel. Sí, señor, muy bien. En esta sección que también podría llamarse, ¿qué luna de miel mamita? Sí, que es una costumbre que a veces por las obligaciones se está perdiendo. Hay mucha gente que se casa y ni siquiera tiene el tiempo de irse de luna de miel. Dice, lo dejamos para el año que viene. No, señor, la luna de miel es tan importante como el casamiento mismo. Sí, y la noche de boda, pero vamos a ponerlo bien. Pero aquí tenemos, preparada por nuestro equipo de producción y con la colaboración de la agencia de viajes Barton, una serie de posibilidades para una luna de miel creativa, ¿verdad? Diferente. Bueno, adelante, doctor Barton, lo estamos escuchando. Hay mucha gente que se quiere casar. Muy bien, ¿dónde está la parejita feliz? Acá estamos. ¿No nos ven? Está lleno, todo este público es de parejitas felices. Levanten la mano a las parejitas felices que se encuentran aquí. ¡Qué compromiso! Bueno, tantas parejas desdichadas. Muy pocas levantaron la mano. Yo diría que ninguno. ¿Alguno levantó la mano, por favor? Ah, allá. Una levanta un pie. No, lo peligroso es que han levantado... Hay dos hombres que levantaron la mano. El señor, el señor. Ya, bueno. El amor estalla, poco pero estalla. Lo peligroso es cuando el señor va a levantar la mano y ella no levanta y entonces uno va bajando lentamente. Va bajando la mano y la deja donde estaba. Bueno, hay formas creativas de celebrar la luna de Mel que es, por ejemplo, con un poco de aventura. Eso es lo que estamos ocurriendo. Imagínese que usted... Cómo me gusta la aventura, punto. Yo no se lo quiero recordar, pero usted prometió estar unido de por vida. ¿Cómo? Unido. Unido de por vida. Unido. Unido, ¿ah? Unido. Sí. Entonces, usted la aventura la tiene que poner en la luna de Mel, porque después no va a tener muchas posibilidades de aventura. ¿Comprende? ¿Cómo? ¿Por qué? Todo lo tiene que vivir en la luna de Mel, concentrado. Porque usted... Esos que creen que el casamiento significa un renunciamiento de orden general. No, señor, yo me ocupo de la luna de Mel, eso lo dice usted. Bueno, no, pero lo que dice usted es que lo que tengamos que hacer lo hagamos en la luna de Mel o casemos para siempre. Algo así. Bien. ¿Qué posibilidades tiene? Me interesa mucho esto, ¿eh? Tipo así, como que invitamos gente... No, ¿no? No, no, no. Ah, porque la fiesta no forma parte. No, no, no. Esto es el viaje, querido, el viaje. Ah, perdón, estoy... La proximidad de nuestro enlace, amada mía. Es la semana que viene, ¿eh? Es la semana que parece mentira, ya la tenemos encima. El registro civil es el lunes. A la que te dije. ¿Y la iglesia el domingo? Sí, en la iglesia sí. Ah. Nos casamos en una iglesia que el cura es medio bravo, ¿eh? ¿Por qué medio bravo? Ah, sí, 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 porque te reta mucho. Sí, sí. ¿Por qué lo reta? ¿Por qué se... Porque se casa? Salesiano, salesiano es. De la orden salesiana. Bueno, qué sé yo, ustedes se quejan, se casan nada más que para pecar. No, pero... Que se piensa, que se... Es un sacramento el matrimonio. Bueno. Mire, lo que tenemos para ofrecerles muy distinto es luna de miel en la sabana... Cuba. En la Habana, Cuba. No, en la sabana del África. Mire que yo trabajo en Radio 10. Igual podemos ir. Querido, igual podemos ir. Sí, total, ¿quién se va a enterar, no? ¿Cómo es la sabana? La sabana del África. ¿Cómo? No queda en el África. Cuba queda en América Latina. No, la sabana, no la Habana. Ah, la sábana. No, la sabana. Sabana, donde está el rey... No sé por qué el león es rey de la selva, porque no habita en la selva, pero está en la... La sabana igual es un accidente geográfico que puede incluso estar en otros lugares, pero usted dice... Ay, qué lindo. Es la de la África. La del África es la mejor, ¿eh? Sí, porque yo... Cuando necesito una sabana, me la procuro en el África. Nosotros... Hay muchos leones entre los yuyos, ¿no? Sí, hay leones, hay cebras. ¡Ay, qué lindo, querido! Y ustedes van a estar... Me vuelvo loca. Para amarse en medio de la naturaleza. ¿Hay alimañas que entran por la ventana del hotel? No, es su marido. Bueno. Le vamos a montar... El hotel así de 10 pisos, ¿dónde está? En medio de la sabana. ¿Usted lo quiere con hotel o lo quiere con la choza del amor? ¡Ay, tienda de campaña! La choza del amor. Ah, este... Una choza hecha toda de caña y paja. ¡Ay! ¡Ay, lo que estábamos esperando! Pero hago una pregunta, señor... En medio de la sabana... Mire que yo soy alérgica a la vinchuca, ¿eh? No, pero no hay vinchuca. Y por ahí el techo de paja que hay una vinchuca en el pibes... Y entonces está en el juego de... Usted sabe, señora, que el hombre debe proveer el alimento... Eso es lo que espero. Sí, sí, toma. A la familia, entonces... Eres un pedacito de chocolatín. Estará provisto de unas lanzas. Ah, el hombre. Para que usted salga... Usted se refiere a una especie de cacería... Sí. ...de supervivencia, verdadero. Es un juego, es un juego. Ah, es un juego. Entonces, ¿qué voy a salir? Me quedo acá. Ah, estoy de luna de miel, quiere que vaya a jugar como un estúpido, como una lanza. Pero ella lo va a correr por la sabana. Ah, sí, siempre me corre por la sabana. Ay, pero sería una imagen bárbara de Rubén, ¿eh? Cazando con una lanza, por ejemplo... Semidesnudo, por ejemplo, ¿no? Con unas pieles de leopardo. No, señor, yo no. Soy de Greenpeace, soy vegetariano. ¿Y qué? Nada de pieles, yo solamente de... Vegetales. De lino. Bueno, entonces le ponemos una hoja de parra. Bueno, como quiera. Y lo vestimos así, y usted sale a correr y usted se enebra, ya sabrá cómo enamorar. Ay, pero para mí es un acto de valentía, increíble, sabe cómo ganar. Es valinario, ¿no? ¿Y en qué vamos nosotros al África, por ejemplo? Bueno, tiene las dos opciones. Puede estar en avión, pero si usted quiere realmente hacer la aventura, lo llevamos en barco. A mí me gustaría un carguero liberiano. Ah, no, carguero liberiano. Y mientras tanto, trabajar durante la travesía, en vez de pagar, trabajar en las máquinas apaleando carbón. ¿Tiene ese plan de pago? Sí, pero mire. Los dos, tanto yo como mi señor. Ah, gracias, ¿eh? Sí, sí, porque sabe lo que está el pasaje hoy día. Pero si es luna de miel, señor, ¿cómo va a hacerle? No importa, pero ¿cómo va? Así, del mismo modo que cazamos leones, apaleamos carbón y hacemos que el barco siga más rápido. El mismo apuro que tenemos por aparearnos, discúlpeme la... Sí, por acoplarse. Por acoplarnos. Ay, querido, ¿qué le tenés que contar a este hombre que no nos conoce? Sí, hará que lleve más carbón a la caldera para incrementar la velocidad del paquebote. No, pero usted va a llegar muy cansado, la señora también. Nosotros le proponemos salir... Mire, aparte que tenemos, son cuatro días nada más. Ah, ¿cuántos días son? ¿Cuántos duran? Nosotros tenemos de lunes al jueves. Y después tenemos que volver al trabajo, porque trabajamos en el mismo lugar. Sí. En el correo. Ah, en el correo trabajan los dos. En la sucursal 3 del correo, en el once. Ah, mire usted. Y nos conocimos ahí. Compañeros de la oficina. Claro, ¿cómo no nos vamos a conocer? ¿Mucho tiempo de novios estuvieron o...? Cuatro meses. Cuatro meses. Arrancamos en marzo. Yo me acuerdo que le escribieron en la estampilla, ¿te acordás? Sí. De la parte de atrás de la estampilla. Sí, no debía escribir arriba de San Martín. ¿Y usted cómo llegó? De la parte de la goma le escribí. Pero ¿y usted cómo la vio cuando dio vuelta para pasarle la lengua? Ah, sí, claro. Ay, dice, casi le paso la lengua a este mensaje. Y me puso, porque como no entra en chiquita la estampilla, puso T. Y en la otra, quiero. Sí. Ah. Y yo me entusiasmé, y después vino otra, decir. Una tercera. Claro, y después 26 estampillas más. Pero ¿no era más fácil hablarle? Eh, no, pero yo soy muy tímido. ¿Cómo era su nombre? Ah, eh, Adalberto. Ah, muy bien. ¿Qué tiene que ver? Ni bien ni mal, señora. Ni bien ni mal. Perdón, Adalberto y el apellido, porque me gustaría ver cómo combinaron sus padres nombre y apellido. Adalberto. Alberto. Ah, muy buena combinación. Claro, porque si le ponían Alberto, Alberto, iba a quedar mal. Entonces estuvieron, vamos a ponerle Adalberto, que es como Alberto, pero Adalberto, Alberto. Qué bárbaro, eh, Alberto. Sí, sí. Bueno, entonces, eh... O lo puedo llamar Adalberto. Me puede llamar Adalberto, que es mi nombre. Por el nombre o por el apellido, como quiera. Bueno, ustedes están saliendo, vio que cuando va a salir por un tour, se le dice así las cosas. Usted está saliendo el día uno... ¿Cómo se le dice así? Se le dice así. Usted está saliendo el día uno. De alguna manera me iba a decir. No, ustedes pueden viajar, ah... A usted lo escupimos el día uno, poné. Sale día uno de Tigre, con la cachiola. Es un mes nuevo. El día uno... El día uno de Tigre es un mes chino. No, el día uno. Día uno del tour. Lo contrata y lo contrata. Y está llegando a África. ¿La salida es Tigre? Sí, de Tigre estamos... Ah, porque es por vía marítima. Claro, los cargueros liberianos paran en Tigre a cargar fruta. A cargar a la gente. Y los días se cuentan desde que usted llega a África. ¿No cree que nos apiolamos y le contamos el viaje? Ah, está muy bien. Por fin un comerciante decente, ¿viste, bicho? La verdad que me gusta mucho este tour. ¿A qué parte de África vamos? Pero son cuatro días una noche. ¿Cómo cuatro días una noche? No es como imposible. ¿Cómo lo hacen? Una catástrofe cósmica. ¿Qué hacemos? Lo que incluye cuatro días una noche. De noche volvemos a Buenos Aires. ¿Cómo haces? Claro. Y las tres noches que me faltan, ¿qué hago? No es responsabilidad de la casa, señor. O sea que tenemos que pasar la serenata, como quien dice. Nosotros lo incluimos cuatro días una noche. Usted lo interpreta como quiere en asuntos del amor. Usted está con su mujer. Yo no le hago preguntas. Que usted no pueda responder. ¿Comprende? Eh, qué raro se transformó la conversación ahora. Veníamos bien, veníamos bien. Es como incomprensible ahora. Sí, sí, sí. Desde ya no le voy a permitir. ¿Qué? No sé todavía. Me puede decir, porque son cuatro días, me interesaría saber los distintos paseos que están previstos. ¿Y en qué países? Otro, otro. La India me gusta más. No nos gustó. Ah, no, no le gusta el África. No nos gustó. ¿No se estaba gustando? Sí. Y al final se pudrió todo. La India, ¿qué le gusta? ¿La parte montañosa, fría, del norte? Ah, el Himalaya. ¿Le gusta eso? Ah. Por motivos espirituales. Himalaya, la suerte traiga recuerdo. Yo hago pilates. ¿Qué le gusta decir a eso? ¿Qué le gusta eso? ¿Pero qué tiene que ver los pilates con el Tíbet? Y como natural. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Himalaya me falta su amor. Así le va a recitar a usted allá cuando llegue, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede escalar una montaña, por ejemplo? Sí, pero al Himalaya no le conviene empezar por el Himalaya. Empiece por la Sierra de Tandil. Sí, pero en la India no está en la Sierra de Tandil. No, está bien. Yo prefiero ir a la India. Pero usted se... ¿Sabe dónde me gustaría ir? Al Tíbet. ¿Al Tíbet? Ah, qué bien. Al Tíbet, sí. Me notaron que hay monjes, que hay templos. Hay una cuestión espiritual. El budismo tibetano. Nosotros somos una pareja muy espiritual. ¿Sabe cómo nos dicen en el correo? Los espirituales. ¿Por qué? ¿Hacen alguna práctica religiosa? No, porque... Yo compro muchos libros y me dedico a la lectura de todo tipo de religiones. Todo. Se convirtió a todas las religiones ella. Porque es muy religiosa. Tan religiosa que a ella no le alcanza con una religión. Por lo menos seis, siete religiones. ¿Pero cómo seis, siete religiones? Sí, ¿qué? Y las prácticas religiosas, algunas por ahí se... Se me superponen un poco. Sí, sí. ¿Y por qué rito se va a casar? Budismo. ¿Por el budismo tibetano? Buduismo. ¿Buduismo, que es una cruza de budismo e hinduismo? No, es buduismo. Ajá. El vudú. El vudú de Haití. Todo consiste en comprarse un muñequito y pincharlo. Ah, pero mire usted, ¿y usted tiene el muñeco de su señora y usted señora el muñeco del señor? Efectivamente, y me lo pincha todas las noches. Bueno, la felicito. Bueno, si usted quiere, el muñeco lo va a llevar. Usted no se tiene que meter en la religión, decíselo. No, no, no me meto en la religión. No, la religión es una cosa privada. ¿Le puedo decir algo, señor, desde que entré? Decime lo que quieras. Desde que entré, usted emana una energía negativa. Sí. Arrepiéntase porque el fin está cerca, ¿no es cierto, vida? Tiene una energía negativa. Después no vengas a jorobar que, ay, yo hubiera sabido, yo me hubiera arrepentido, pero no tuve tiempo. No, señor. Aquí viene el fin del mundo. No se arrepintió, chao, sonaste. No va. Vio cómo son, viene el fin del mundo, no se arrepintieron. Y yo, ay, escúcheme, total, por un día que le cuesta, me arrepiento ahora. Es un minuto. No, señor. No, señor. Es un minuto y va en el bondi con todo lo bueno. Ya va a venir, la va a ver a ella. Yo lo saludo a la lantanilla. Va a estar haciendo la cola y lo van a despachar para el horno y la va a ver a ella que le va a decir. Le voy a marcar con el dedo, un minuto, le voy a decir de la lantanilla. ¿Qué te dije? ¿Pero quién es? ¿San Pedrina? ¿Quién es? No, no, es una mujer espiritual, señor, como usted no conoce ninguna. Usted en su mercantilismo a ultranta. Sí, está corriendo atrás de la zanahoria, del dinero y todo eso. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Me gusta mucho el arrepentimiento. No importa o no existe. No importa, no importa. Sigamos con el turismo. No nos gustó la India tampoco, ni siquiera llegamos. No importa, no. Rubén, no importa, no. Eso me lo educaba. Mirá cómo me está contestando. Muy pronto, porque sabemos que el fin del mundo es cosa de días. Lo va a agarrar en el barco liberiano. Sí, por eso estamos apurados. Porque nos va a agarrar sin una de miel el fin del mundo. A ver, por las dudas me arrepiento a cada rato. Bien. Bueno, ¿a la India no va a ir? No, no. ¿Qué otro? Ah, al Himalaya. No, no me gustó. ¿Sabes que me gusta mucho? Algo que siempre fantaseamos con Rubén es la idea de bucear. A recifes coralinos. A los cuerdos. Abajo el agua, sí. Ver un tiburón, una tortuga. Bien, observando los pescados. Bueno, lo que pasa es que eso... Con una algo, ¿no? Una escafandra. Una escafandra, cuantimeno una lata de galletitas del orden. No, nosotros tenemos todos los equipos. Ah, muy bien. Pero primero los tenemos que acuatizar a ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es? Los tenemos que acuatizar. Los sumergimos. Ah, qué bien. Como una prueba. En el agua, como una prueba. Hasta que se le aclimaten los órganos. Ah, sí. ¿Cuánto dura? O sea, ¿cuánto tarden a aclimatarse un órgano? Sí, depende. Depende cada cuerpo, mire. Sí, sí, en eso ha dicho una gran verdad. Se lo explico. Hay tipo que usted no lo terminó de meter en el agua, que ya tiene el órgano aclimatado. Yo lo grafico... Y hay otro que usted debe remojarlo, como saco de té, y nada. Eso le iba a decir. Es una... La metáfora del saquito de té es buena. Imagínese que usted es un saquito de té. Ah... Ay, qué bien. Así me dice ella en los momentos románticos. Saquito de té. Hola, saquito de té, me dice. Yo lo agarro del piolín. Claro. Y lo mojo, lo mojo, lo mojo. Y de pronto lo dejo un ratito, lo dejo un ratito, lo dejo un ratito, lo dejo un ratito, lo dejo un ratito... Y lo saco. Ay, muy, muy gráfica la aplicación. Se repite el procedimiento. Miren qué bien. El procedimiento se repite. Pero cada vez, con intervalos... Pero la luna de miel, ¿cuándo empezaría? Porque ya... ¿Cuándo estrename? Nos estamos empezando a aburrir, ¿no? Cuando ya están acuatizados, llegó el momento de sumergirnos... ¿Pero a qué lugares vamos a ir? ¿A qué lugar vamos a ir? Pues no es lo mismo. Yo no lo dije, si vamos a San Clemente o a Alcalde. Puede ir, tiene el plan de Puerto Madryn. Ah, está bien. Nos sumergimos en Puerto Madryn. Cuidado que hay muchas ballenas en Puerto Madryn. Sí, sí, sí. Muchas ballenas que te pueden comer. No, no lo comen las ballenas. ¿Cómo no te comen? Eso es de acepeto. No, la ballena te come, te come. Igual podríamos buscar un destino un poco más. Ay, qué femenino. No sé si era la ballena. Es un suspiro. Sí. Señora, tengo catarro. ¿Cuál es el problema? ¿Nunca veo una mujer budista con catarro? Pues mírela bien. ¿Qué? ¿Solamente el hombre puede tener catarro? Señora, esto es... Ustedes que son ecologistas... ¿Usted me había dicho que era ecologista o fue en el programa de ayer? Eh, yo en el programa de ayer, pero sigo siéndolo. Ah, bien. Usted, con su amor, o sea, el señor... Claro, ¿qué tal? ¿Puede nadar junto a las ballenas que llegan a las costas de Puerto Madryn? Pero te ganan, las ballenas te ganan. Te ganan. No tiene la velocidad de una ballena. Yo le... Podés aguantar. Los primeros diez metros, por ahí, tirás parejo y después ya. La ballena viene, te mira de costado la ballena. Sí, no tiene otra ballena. El ojo ese que tiene de costado te mira como dándote soga, ¿no? Y después te come. No, no se lo come, no se lo come. Escúcheme. ¿Cómo va a alimentar? ¿Usted se cree que comen esa larva de mosquito que dicen en los noticieros? Dicen, come lo que hay, un aparato de cincuenta metros, come lo que hay, no va a andar haciéndose el delicado. Dicen, ay, que esto no lo como. Esta es la A, adentro. ¿Qué es eso que se mueve? Se pasa que en el medio... Ah, chao, adentro, cuando querés acordar, está como Jonás Gutiérrez en medio del aparato digestivo del mencionado cetazo. No, señor, así como la B, con ese cuerpito, la ballena come plankton. Pero eso es mentira, en el medio del mar nadie compraba conmigo todo. A mí me dejaron muchas veces el plankton. Se alimenta el plankton. ¿Usted para nadar junto a ella tiene que buscar la forma de acoplarse, de a poco? No, lo único que me faltaba. No, señor. Ya demasiado... No te voy a permitir, querido. En una luna de miel ya me voy a andar acoplando con dos ballenas, por falta de una. De acoplarse al ritmo de la ballena que llega a nuestras costas para el cortejo amoroso entre las ballenas. Ah, eso debe ser un espectáculo único. Ah, sí, me imagino. ¿Hay ballenas masculinas también? Claro, hay... Ah, yo creí que eran todas femeninas. Ballenos, o algo así. Ballenos. ¿Y cómo es el cortejo? El cortejo es... No, el balleno macho da vueltas y vueltas. ¡Ay, qué asqueroso! Espere, no es una... Bueno, en la vida es así. No me gustan los gestos que hace este hombre. Sí, sí. Y de pronto salta a la superficie. ¿A la superficie? ¿Delante de todo? Sí. Salta. Cuanto y menos podrían acoplarse abajo al agua, donde nadie los mire. Pero por ahí estamos todos juntos en la costa, ahí con chicos. ¡Ay! Y dice, papá, mirá. Mirá la ballena. Parece... Y luego se sumerge rápidamente y entre las burbujas. ¡Ay, qué linda imagen! Es muy salvaje. Me imagino, ¿no? Una cosa muy frenética. No, no vayamos. A mí me da miedo. Mirá que estamos justo en el medio que... Justo se le cruzó al tipo que... No, no. Pero eso la inspira para el amor. Bueno, nada. Otro lugar. Dígame, ¿usted se quiere ir realmente de luna de miel con usted? Eh, qué malo... Qué malo. ¿Usted vende algún viaje? No, porque discúlpeme. El señor me parece que lo que no tiene ganas es irse con usted. Le he ofrecido viajes muy diferentes, propuestas distintas. Y lo único que permanece inmóvil como oferta es su cuerpo, señora. Yo prácticamente no tengo cuerpo. Soy toda alma. Un alma de celulitis. Qué grosero que es este señor. Rubén. Sí. Hacía algo. Me está faltando de respetar. Mirá una foto que hay acá. Siempre estás en cualquier lado. Estas lunas de mieles, ¿cuánto saldría? Pero eso no es el catálogo de luna de miel, señor. Eh, ¿cómo? Dice Play... Ah, no. No. Playboy. Claro. Ese es nuestro catálogo de mujeres. Eh, un momento voy a ir con el señor. Espérenme un poquito. Andá, ¿por qué no salís a la calle y convertís dos o tres personas? Pero... Decirle que se viene el fin del mundo. Pero, queridos, que no entiendo. No, íbamos a tener un viaje y ahora hay un catálogo de mujeres. ¿Qué es esto? No, me... 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 Pero me voy afuera, ¿eh? Sí, sí. Y espero afuera, ¿eh? Sí, sí, espérame, espérame que ahí voy. Muy bien. Eh, ¿dónde está la puerta de atrás? Por aquí. Atrás de la columna. Me voy a... Voy a huir para siempre. Consígame una cita con esta. Sí. Con esta. Eh... Y con esta. ¿Estas tres? Estas tres. Muy bien. ¿Estás saliendo con estas tres mujeres? El día uno. El día uno. ¿Desde el puerto de Tigre en la Cachihola? Sí. Sí. ¿Puedo pasar? Eh... Dígale que sí, pero que yo me fui. Bueno. Que yo me fui para siempre, ¿eh? Adiós y buen viaje. Adiós. Y viva el amor. Claro. ¿Puedo pasar? Pase, buena moza. ¿Dónde está el estúpido de mi... ...futuro marido? Bueno. Ya hicimos el negocio, ¿verdad? Les hagamos cinco mil dólares a esas carambanas. Ahora escuchá las noticias.